De otra parte, Ecopetrol rechaza el hurto del sistema de contención y otros elementos que son necesarios para la señalización de la línea de transparencia de crudo que está sobre el lecho del río Magdalena. Ecopetrol denuncia que varios desconocidos hurtaron 45 metros de cadena y guayas que sostenían las barreras de contención instaladas por la empresa sobre el río Magdalena a la altura de Puerto Wilches. Estas barreras son fundamentales para que opere de manera efectiva el plan de contingencia en caso de un derrame de hidrocarburos sobre este importante río. Y no solo eso, días antes habían hurtado las boyas que señalizaban la línea de transferencia de crudo que reposa sobre el lecho del río entre los municipios de Puerto Wilches, Santander y Cantagallo, Bolívar, que son fundamentales para los navieros y lanchas que transitan sobre este importante afluente. Estas boyas son fundamentales para reducir los riesgos por accidentes con esta línea y las consecuencias que ellos se pueden derivar. La empresa hace un llamado a las comunidades para que denuncien este tipo de delitos que ponen en riesgo las operaciones y podrían derivar en graves afectaciones en materia ambiental.